No sé por qué Pero hoy no estoy tan triste La luz del sol me acaricia y me despiste El tiempo pasa casi como que no existe La vida es solo para aquellos que resisten La vida es solo para quienes la resisten ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! La vida es solo para quienes la resisten Suave, suavecito Suave, suave y me gusta destrozito 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 ¡Gracias! ¡Otra! 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 ¡Otra!